Sabéis que esta semana se está hablando mucho, se va a hablar más hasta el jueves y luego se seguirá hablando porque se tiene que analizar lo que va a suceder el próximo jueves. Pero la verdad es que se ha hablado poco de una parte, que es de la familia Ewing Arrieta, de la familia de Ewing Arrieta. Eso es cierto, se ha hablado muy poquito, no se le ha dado voz. Es verdad que durante todo este año la familia Arrieta se le ha dado muy poquita voz. Los vimos a Darlene, la vimos en Telecinco hace un mes y medio, dos meses atrás. La vimos también en Mañaneros hablando con Jaime en una entrevista en directo. Vimos como en Mañaneros también se iban a Colombia y entrevistaban a los padres de Ewing Arrieta. Pero ya está, ya está, no había habido ninguna imagen más ni se había hablado absolutamente nada más de la familia Arrieta. Pues bien, ayer en Mañaneros, por la mañana, volvieron a visitar a la familia Arrieta y volvieron a entrevistarlos. Y ojo, y ojo, que el dolor de esa familia todavía está muy latente. Lo vais a ver a continuación porque os digo que esto, la verdad que lo de la familia Arrieta no tiene desperdicio. Porque se la ha dejado de lado por completo. Y ahora, en el momento de la verdad, es cuando se vuelve otra vez a tener presente. Mirar. Desde Colombia. La familia completí que ya me la descompletaron. En exclusiva para Mañaneros. Yo no duermo. No, 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 no. Hablamos con los padres de Edwin Arrieta. Ya mi hijo está muerto. Los muertos se respetan. Cuando se cumple más de un año del asesinato de su hijo. La ceniza que ya no tengo acá. Y a menos de cuatro días para que la sentencia del caso Daniel Sancho salga a la luz. Que Dios perdone a ese señor Daniel. Los padres de Arrieta reclaman justicia. Porque lo que hizo, no, no tiene perdón. Porque la vida solamente la quita Dios. Hoy en Mañaneros. La noche de Froilán en Ibiza. Un reservado a razón de 5.000 euros. Esto lo pasamos, ¿eh? Marcos García Montes, que siempre ya saben que preside esa comitiva. Y también acompañado por Carmen Balfagón y por Ramón Chipirás. El despacho que ha llevado en todo momento la defensa de Daniel. Hasta allí están yendo. Porque ya saben que Daniel lleva en la prisión de Koh Samui en el sur de Tailandia. Desde hace más de un año. Desde el pasado mes de agosto del año 2023. Y es el lugar donde espera sentencia. Después de que entre el mes de abril y el mes de mayo de este año se celebrase el juicio. Por cierto, esto es noticia de última hora. Muy importante. Daniel Sancho ha dado una entrevista a la agencia EFE. Y ha dado dos titulares que creo yo que son muy llamativos. El primero de ellos es que está preparado para lo mejor. Y para lo peor que pueda ocurrir este próximo día, 29 de agosto. Y además de todo ello, ha dicho que cree que en el juicio quedó claramente demostrado que la muerte de Edwin Arrieta fue un accidente de inmediato. Vamos a estar, por cierto, desde Colombia también con una última hora importantísima. Rodolfo Sancho, a su salida de Madrid, poniendo rumbo hacia Tailandia, dijo esto. Escuetas palabras, pero relevantes. Escuchen. Bueno, ya todo listo. Animados, ¿no? Rodolfo, ¿cómo te encuentras nada más? Queremos mandarte a ti también muchos ánimos. Pero bueno, ya se acaba, digamos, ¿no? De alguna manera, pues ya está. Ha sido un largo camino. Pero supongo que confías en los abogados, en la justicia. Y con optimismo. Gracias, Alberto. Pero ahora nos vamos a ir con Dani, que está a las puertas de la familia de Edwin, que aguarda una sentencia que haga justicia a la muerte de su hijo. Ana y Leobaldo son los padres de Edwin y Dani Canario. Es una pregunta dura, pero ¿cómo están a esta hora? ¿Qué tal? Muy buenas noches desde Colombia, desde Lorica. Un año después hemos vuelto a esta ciudad, Adela. Y como se pueden imaginar todos en casa, es una familia que está completamente destrozada. En una semana que sí es clave para la familia de Sancho, también lo es, por supuesto, para la familia Arrieta Arteaga. En unos minutos vamos a estar con ella, vamos a estar con doña Marce y también con Leobaldo. Recuerden que el año pasado doña Marce nos dijo, nos dejó un titular que acabamos de escuchar, que le perdone Dios porque yo no le voy a perdonar. Está claro que es... Nos acordamos perfectamente de ese titular, incluso yo lo utilicé para un enunciado, para un titular también del vídeo. Que le perdone Dios porque yo no lo voy a perdonar. Es que es totalmente cierto. Una familia que ha perdido prácticamente todo, no solamente el sustento económico, sino una persona que venía hasta aquí, hasta Lorica, prácticamente todos los días, a cuidar de su sobrina. También recuerden que Darling se ha quedado prácticamente, bueno, sin nada, no solamente sin su hermano, sino también sin ese sustento económico, porque trabajaba para él. Nosotros hemos estado estos días hablando con ellos, ahora lo van a escuchar en directo, van a estar por primera vez en directo en un programa de televisión. Van a estar aquí en Mañaneros, estaremos dentro de su casa, en esta calle 23 en Lorica, a las 4 y 3 y 46 minutos de la noche, de la madrugada. Han hecho ese esfuerzo de sentarse hoy en nuestro programa para hablar y sobre todo para contarles a toda España cómo se sienten en esta semana, como digo, que es clave, Adela. Y ya les puedo dar un adelanto, es una familia que evidentemente espera que la justicia la haga Dios, como ya todo el mundo sabe. Son una familia muy, muy creyente y solamente confían en eso, en esa justicia divina, pero también tienen muchas más cosas que decir. En unos minutos estaremos con ellos en el interior de esta casa, en la calle 23 de Lorica, una ciudad que continúa consternada después de lo que ocurrió prácticamente hace un año. Y sobre todo está y apoyan constantemente a esta familia, lo vimos también en el entierro de Edwin, que tuvo lugar aquí en esta iglesia de Lorica. Y como digo, está toda Lorica con esta familia. En unos minutos vamos a estar con ellos en el interior de la casa. Así es, Dani, será exactamente en unos minutos, pero me voy ya con los especialistas, porque una cuestión sí que es clave. Gemma, voy a arrancar contigo. Y es lo que va a decir la sentencia, si queda aprobado o no, si ha habido o no, premeditación. La premeditación es muy importante descartarla porque entonces sería un homicidio. Él lo que intenta sustentar desde que empezó esta investigación es que él se defendió de una supuesta agresión sexual por parte de Edwin Arrieta. Y que, por tanto, la muerte fue accidental y no premeditada. Eso es su estrategia de defensa. Eso es lo que intentó poner en pie durante el juicio. Ahora, lo que diga el juez es algo que yo, a día de hoy, realmente me provoca mucha curiosidad, porque no tengo nada claro en qué término se va a pronunciar el juez. Madre mía, cómo han cambiado los periodistas, cómo han cambiado su manera de ver las cosas. Esta señora que estáis viendo, Gemma, era una blanqueadora 100%. Lo que pasa es que llega el momento y, claro, se tiene que curar en salud, porque, claro, es que pueden quedar señalados todos, ¿eh? Pueden quedar muy señalados porque las evidencias han sido tan grandes, tan grandes las evidencias, que ahora tienen cierto miedo a que queden mal delante de la audiencia. Entonces, ahora tienen que corregirse. Ahora tienen que decir, a ver, se decía esto, pero es que, claro, puede ser esto otro, ¿eh? Es que yo no lo tengo ya tan claro. Imaginaros cómo ha cambiado todo. Ahora entendemos las caras de los abogados y del padre cuando han ido en el aeropuerto de Barajas, cuando lo hemos visto en el aeropuerto de Barajas y en el aeropuerto de Bangkok. O sea, ahora entendemos perfectamente esas caras. Esas caras son de preocupación real, como, por ejemplo, pueden tener estos blanqueadores oficiales, estos elegías oficiales. Porque ahora que llega el momento de la verdad, que estamos a pocas horas de saber exactamente cuál va a ser el veredicto, ahora es cuando dicen, uff, donde dije digo, digo Diego. Y puedo tener consecuencias a raíz de la audiencia, de que me pueden castigar, porque he estado blanqueando durante un año completo. Bueno, vamos a intentar corregir las últimas horas para que ya no me vean tan blanqueador o tan blanqueadora. Vamos a intentar decir, oye, que puede pasar cualquier cosa. Es la sensación que está dando con esa manera de retroceder hacia atrás de algunos periodistas que han estado un año completo, un año completo blanqueando. He hecho ahora en el juicio, ¿por qué si está más armada una parte que la otra? ¿Y tú piensas que está más o menos equilibrado? Yo pienso, pero es una percepción personal, aunque todo puede cambiar, porque en Tailandia ya hemos visto que las cosas no son como las conocemos en España. Hombre, menos mal. No tiene nada que ver España con Tailandia. Es algo que hemos dicho aquí 200.000 veces. 200.000 veces hemos dicho que las cosas en Tailandia no son como en España, que España no es igual que Tailandia, que Tailandia no es igual que España. Hombre, ahora, a 72 horas del veredicto, cuando pasa esto, cuando se hace este mañaneros, ahora ya empiezan a corregirse, ¿eh? Le tira, le tira, le tira esa parte blanqueadora. Ella piensa que va a ser un homicidio imprudente. Su parte blanqueadora le sigue tirando. Fijaros que la de al lado le dice, no. No. ...todos los trámites, porque si es una condena muerta, aquí no tiene encaje legal, porque la prisión permanente revisable no es lo mismo que la cadena perpetua que sería condenado, pero es una apreciación y, como digo, todo puede cambiar. Ana, voy contigo, porque le hemos visto así como, al menos al padre, como muy tranquilo, muy confiado. Él ha demostrado siempre que su cabeza templa las emociones, que lo consigue, ya sea porque tiene un papel de actor o porque realmente a nivel individual tiene... Yo no sé dónde han visto a un padre confiado y tranquilo. A mí las imágenes que he visto del aeropuerto me dicen totalmente lo contrario. Me dicen de un padre preocupado y acojonado. Es la sensación que a mí me da. Oye, es que a lo mejor yo estoy... Lo no correcto, ¿eh? A lo mejor yo me estoy equivocando y yo veo con unos ojos, mis ojos son, no sé, y no lo ven bien. Pero la sensación es otra, ¿eh? Totalmente otra. La cara de seriedad, ese pecho palomo que sacaba, esa cabeza para arriba. No sé, a mí la sensación es que está totalmente acojonado, ¿eh? Es una estrategia que otros, por ejemplo, creo que yo no tendría. Pero fijaos, yo creo que también que está en una posición muy realista y yo he cambiado de criterio, después de todo un año, he cambiado de criterio aquí, en este plató, el pasado viernes. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Escuchando a Joaquín Campos, periodista a quien tuvimos en este plató, que dio una visión tremendamente realista y nos dijo, cuidado, que todo lo que se ha filtrado fuera no es lo que pasó en la sala, que ha habido muchos fallos de interpretación, de traducción, que la fiscalía, si realmente hubiese corregido y rectificado, habría seguido adelante con una imputación. Y, sin embargo, no cambió la imputación. ¡Otra, por favor! Y ahora hacen casa a Joaquín Campos. ¡Ahora hacen casa a Joaquín Campos! ¡Ahora hacen casa a Joaquín Campos! Esto es de traca, no me digáis. Por favor, no me digáis. Ahora, esta señora resulta que ha cambiado su punto de vista desde que ha escuchado hablar a Joaquín Campos. Pues, chica, haberte venido al canal, a Darío el Rewin, lo hubieras escuchado desde hace meses. Y a lo mejor hubieras cambiado de opinión. Ahora resulta que después de escuchar a Joaquín Campos, que es experto en Tailandia y de las leyes tailandesas y de lo que ha ocurrido en Tailandia, ahora es cuando esta mujer se da cuenta de que a lo mejor nos han engañado. Que a lo mejor no nos han dicho la verdad. Que a lo mejor el líquido amniótico no lo tenía en el ojo. Oye, ¿qué puede ser esto? ¿Qué puede pasar aquí ahora? Ahora puede ser que dice Pena Capital que Joaquín Campos lo ha dicho. ¡Madre mía! Ver para creer, en serio. ¿Cómo están retrocediendo los periodistas que blanquearon durante un año completo? Vergüenza me tendría que dar. Vergüenza me daría a mí ser este tipo de periodista que ha ido a la televisión a decir una cosa durante un año completo, ¿vale? Y ahora que está cerca, a la hora de la verdad, oye, lo corrigen, ¿vale? ¡Uf! No, esto ahora no. Y además, he escuchado a Joaquín Campos. ¿Qué pasa? ¿Que no lo has leído? ¿No te has metido en internet para ver qué era lo que decía Joaquín Campos? ¿No has ido a buscar a Joaquín Campos en Google y lo has visto aquí, en directo, hablando de todo esto? Ahora sí, desde que ha visto a Joaquín Campos, ¿eh? ¡Acojonaros! Flipar. Esto ya es la hostia. Vamos a ver cuántos más han cambiado de opinión. Joaquín Campos, como buen conocedor de la cultura en la que se encuentra y de cómo se interpretan las leyes, nos dijo, si están tranquilos, también tienen sentido, porque el peor escenario, ¿cuál es? Que ellos pidan perdón, cosa que todavía no han hecho. Quizás se guardan ese as en la manga. ¿Verdad que se les recrimina que no ha pedido perdón? Quizás pedir perdón para transmutar... Pero que además fue un decía que sí que lo había pedido. Para trasladar la pena de muerte en perpetua y de aquí esperar que en 10 años esté cumpliendo pena en España. Quizás realmente Sancho está siendo mucho más realista de lo que todos pensamos, además de contenido. La verdad que, vamos a ver, yo creo que al final una cosa es el juicio que se ha vivido en Tailandia, otra cosa es lo que percibimos nosotros desde España con toda la información de una parte y de otra, porque aquí hay dos bandos. Por un lado, la familia de Daniel Sancho y por otro lado, la familia de Guinarreta, que es la verdadera y única víctima de esta situación de este terrible crimen. Hay que, yo, desde mi punto de vista, decía Gemma, omisión imprudente. Yo, sinceramente, y lo digo con el corazón, después de todo este año, con las pruebas en la mano, leyendo el sumario, hablando con unos y con otros, y como tú bien decías, Ana, una cosa es lo que se ha vivido dentro del juicio y que, evidentemente, si la fiscalía, el fiscal, hubiese cambiado de parecer, lo hubiésemos sabido, lo hubiesen contado, y no ha sido así, porque siguen hablando de asesinato con premeditación, yo sigo pensando que será condenado a muerte y que lo conmutará el rey con el perdón a cadena perpetua. Pero, Manolo, y si hay una condena a muerte, ¿hay alguna manera de conmutarla por la cadena perpetua? Bueno, sí, sí, sí. Sí, ya lo ha explicado Joaquín Campos, lo ha explicado 200.000 veces Joaquín Campos. Tiene que pedir perdón, se tiene que pagar la indemnización, y cuando se paga la indemnización, se escribe la carta al rey y el rey al final le dice te perdonamos la pena capital. Lo ha dicho tantas y tantas veces aquí Joaquín Campos, lo que pasa es que ahora lo acaban de descubrir en Televisión Española, Joaquín. Lo acaban de descubrir, y ojo, ayer que estuvo por la mañana, que luego lo vais a ver, estuvo en la mirada crítica, a lo mejor también lo han descubierto ahora Joaquín Campos, tampoco sabían quién era, o lo que decía Joaquín Campos era un chalao, era un loco, y ahora están retrocediendo todos. Tomácate los huevos, tócatelos bien tocados, ahí bien tocados, joder, madre mía. He hablado de que efectivamente si se solicitase un indulto al rey de Tailandia, podría cambiarlo por una cadena perpetua, cadena perpetua, que como bien ha dicho Gemma, no es una prisión permanente revisable tal y como la conocemos aquí en España. En relación al posible contenido de la sentencia, lo que sí se ha acreditado, porque lo ha dicho gente que estuvo en los juicios, es que el juez dijo que iba a dictar sentencia conforme a la prueba que se había practicado en el acto del juicio oral. Y en el acto del juicio oral no se nos olvide que se dio por acredita una fractura en el cráneo compatible con su muerte en la zona subdural, que es perfectamente compatible con una pelea y que se diera con el golpe en el lavabo, con lo cual hablaremos de un homicidio imprudente, y no se ha encontrado el torso donde pudiera estar la apuñalada que hubiera acabado con su vida. Y este sí, R.K.R. Y también dijo Daniel Sancho en el juicio oral, dijo Daniel Sancho que no mantenía, que no tenía ninguna relación amorosa, sentimental con Ewing Arrieta. Entonces, lo del intento de violación, ¿dónde queda? El actor Rodolfo Sancho ya ha volado a Tailandia acompañado del abogado Marcos García Montes para estar junto a su hijo cuando reciba su sentencia. Don Marcos, muy difícil para él, aunque la familia Sancho no pierde la esperanza. Buenos días, Rodolfo. Sus abogados eran los primeros en reencontrarse con Rodolfo Sancho. Carmen Balfagón colaborador... Fijaros en el anillo que tiene la reportera de Europa Press, aquí en el dedo gordo tiene un pedazo de anillaco la tía. Madre mía, ha dicho, es mi momento, es mi momento, voy a ponerme mejores joyas para que aparezca en todos los lados. Ahora de Mañaneros y letrada le recibía con un sentido abrazo. En el interior del vehículo esperaba Marcos García Montes. A su llegada al aeropuerto muchas eran las preguntas y pocas las respuestas. Fuerte y para adelante y esperando lo mejor. Silencio de Rodolfo Sancho quien se mostraba callado y con semblante serio. Tan solo escuchábamos un casi imperceptible sí cuando una periodista le decía que esto ya se acaba. Ya se acaba, digamos, de alguna manera pues ya está. Parcaseran también las palabras de su abogado García Montes. ¿No lo veis mucho más jodido a García Montes? Yo lo veo muy mayor. No sé si es que llevar esas maletas le castiga, lo castiga físicamente, pero lo veo muy mayor. Mira, quiero volver a ponerlo en la imagen en la que se le ve arrastrando y oye, parece un anciano, os lo digo en serio. Fagón y García Montes serán las dos únicas personas que acompañarán a Rodolfo Sancho cuando salga a la luz la sentencia. La fecha, el 21. Cecilia, muchísimas gracias por su superchat. Un beso muy grande. Dice, ese fallo, ese fallo, e, e, pena de muerte, e, e, muere Dani, muere, e, e. Anda que... Vamos a seguir viendo que yo estoy viendo un Marco García Montes muy machacado. No sé si a vosotros tenéis la misma impresión. 19 de agosto, el hermano de Sancho ha apelado a la esperanza. Rodolfo, pues, cargado de optimismo, que eso es bueno. Y, bueno, está con su familia, con lo cual ya, ya de por sí, eso es bueno. La realidad, pues, ya nos acoplaremos, ¿no?, a lo que venga. Hace más de un año la vida de Rodolfo Sancho daba un giro de 360 grados. El actor pone rumbo a Tailandia en el que será el viaje más duro de su vida. Quedan tres días. La defensa de Sancho maneja distintos escenarios, pero vamos a ver cuál es la clave principal para determinar a qué sentencia podría enfrentarse. Si se demuestra o no la premeditación. Ahí está el kit. Si queda demostrada, dos son las posibles sentencias. Vamos a verlo. La primera es pena de muerte, aunque es muy poco probable. Por regla general, ese castigo solo se aplica cuando las víctimas son miembros de fuerzas de seguridad o altos cargos del gobierno. No es el caso. En la mayoría de... Sí, pues, a... a Segarra le cayó pena de muerte y no era miembro del gobierno ni del Estado ni nada de nada y le cayó pena de muerte, no sé de dónde se sacan eso. Esta no ha escuchado a Joaquín Campos. La otra sí y se ha acojonado. Esta todavía no ha escuchado a Joaquín Campos. Ponte el vídeo de Joaquín Campos, por Dios. Póntelo. Los casos no se ejecuta, además, y se conmuta por otra posible pena cadena perpetua. Si queda descartada la premeditación, ¿qué ocurre? Daniel Sancho podría enfrentarse a una condena por homicidio doloso. Es aquel, recordemos, en el que se sabe que los actos realizados van a causar como resultado la muerte de una persona. ¡Páralo, Paul! Que el clan de Marlaska acaba de hacer un superchat. Muchísimas gracias. Dice, un giro de 180 grados, no de 360 grados. Ja, ja, ja. Vaya periodista. Es verdad. Porque 360 grados es volver otra vez al mismo sitio. 180 grados es al otro lado. Y 360 es hacer y volver a otro sitio. Toda la razón. Buen apunte. ¿A qué equivale la pena en este caso a entre 15 y 20 años y la opción que se busca en su defensa es la siguiente homicidio imprudente si el juez opta por esta opción? Daniel se enfrentaría a una pena de entre 3 y 8 años. Ya vemos la diferencia. Sea cual sea la cadena, la condena, perdón, a la que se enfrenta su equipo legal ya ha afirmado que hará todo, todo lo posible para que continúe en la actual prisión de CosaMuy. Es importante y pedirá la extradición para que cumpla su condena en España. No puede estar en CosaMuy si es afinar como asesinato no podrá estar en CosaMuy. Otra cosa es que todo hay que contarlo y todo hay que decirlo porque parece aquí que la gente pues la verdad es que los periodistas a lo mejor no se informan o como hace Álvaro lo corrobora con fuentes externas. Hay que ser claro mientras haya recursos seguirá en CosaMuy si resulta que cae pena a Capital o le cae la cadena perpetua y recurren seguirá en CosaMuy hasta que haya una sentencia firme pero si al final es una sentencia firme pasará a otra prisión ya sea la que hay en Suratani o la que está en Banguán o sea la prisión de Banguán la gran tigre. A poco más de tres días para que se haga pública la sentencia son varios los escenarios a los que aún podría enfrentarse Daniel Sancho acusado de un delito de asesinato con premeditación el código penal tailandés contempla la pena de muerte pero en la práctica esta condena apenas se aplica podría existir entonces la posibilidad de ser condenado A ver es verdad que no matan a nadie que no hay pena de muerte como tal pero que le puede caer sí que lo vayan a acabar con él no que estará en el corredor de la muerte sí pero luego pedirá al rey el perdón y se lo darán pero que las cosas hay que decirle como son no es que la pena de muerte no le pueda caer porque ya no se pone la pena de muerte no la pena de muerte le puede caer porque al final sigue existiendo la pena de muerte en ese país a cadena perpetua porque el joven cocinero español está también acusado de ocultación de cadáver y destrucción de documentación ajena con un perdón real solicitándolo pidiendo perdón a la familia y reconociendo los hechos pasará a cadena perpetua y en 8 o 9 años estará en España cumpliendo algunos años más que aún no se sabe pero si por el contrario el juez mostrará aprobado el argumento de la defensa de que la muerte de Edwin Arrieta fue fruto de una pelea en la que Daniel Sancho trató de defenderse de un supuesto intento de agresión sexual por parte del cirujano podría enfrentarse así a una pena de entre 15 y 25 años de prisión por homicidio doloso o de 6 a 8 años por homicidio imprudente en el aire también quedaría saber la cárcel en la que cumpliría dichas condenas pese a que actualmente se encuentra en la prisión de Cosa Mui un centro penitenciario bastante tranquilo podría ser trasladado y aquí se ha Gemina muchísimas gracias por el superchat un beso muy grande un beso enorme muchas gracias por el superchat otro escenario de posibilidades en el que se contempla hasta la terrorífica prisión de máxima seguridad de Bangkwang en Bangkok si lo enviaran a ese penal sería un problema gordo lo que pasa es que existe otra posibilidad en un penal que se inauguró se construyó y se inauguró el año pasado que pertenece a la provincia de Suratani que es justamente la que depende de la isla de Koh Phangan de momento lo poco o lo mucho que sabemos con certeza es que su sentencia ya estaría redactada y se habría enviado a una instancia superior tailandesa en aras de ser revisada antes de que este mismo jueves se dé a conocer el fallo y a menos de 72 horas para conocer esta sentencia tenemos en directo a Marcela y a Leobaldo que son los padres de Edwin Dani ¿cómo están viviendo este momento este duro momento? ¿qué tal? muy buenas noches de nuevo desde Colombia son las 3 y 56 minutos hora colombiana 10 y 56 minutos hora española antes que nada a Adela y a todos les quiero agradecer a Leobaldo y a doña Marce por las horas que son estamos en su casa nos han abierto las puertas de nuevo vemos que la imagen coincide mucho con la imagen de hace un año cuando ellos se sentaron en este programa también Leobaldo con la foto de la familia entera junto con Darlene con la sobrina de Edwin con Edwin Leobaldo y también doña Marcela y su hermano como digo agradecerle que estén con nosotros hoy que hayan elegido de nuevo mañaneros que hayan elegido televisión española para sentarse y para hablar en una semana que lo escuchábamos ahora es clave para la familia de Rodolfo Sancho para la familia de Daniel pero también es clave evidentemente para la familia de la víctima que es Edwin Arrieta y por eso estamos aquí en esta casa por eso vinimos el año pasado y por eso hemos vuelto doña Marce ¿cómo estás? ¿cómo afrontas esta semana? porque en comparación con la vez anterior te veo como con mayor desidia es decir con mayor pasotismo como que te has dado por vencida teniendo en cuenta y conociéndote que eres una persona muy guerrera y con mucho carácter ¿qué voy a hacer? ya yo sé que Edwin está muerto no lo voy a volver a ver y que se haga la voluntad de Dios ya yo estoy lesionada a lo que sea ¿te has quedado sin fuerza? bueno están derrotados si es que es normal están derrotados que ha sido un año que no se ha parado que se ha intentado tergiversar todo o sea tienen que estar muy muy derrotados imagínense esto es duro tantos comentarios que en la televisión todo eso me tienen que la verdad es que no estoy conforme con lo que pasó con Edwin que que no que no encontraron todos los restos no sé no sé no sé no sé no sé sé que de pronto no me han dicho toda la verdad me decían en casa que esta familia se ha hecho famosa tristemente por esa terrible noticia por esas terribles circunstancias ellos no están preparados para enfrentarse a una cámara de televisión no están preparados para esta presión mediática que han tenido Leobaldo sigue con la foto de la familia en la mano Leobaldo como digo están siendo días muy duros me decías Dani otra vez otra vez se repite la semana verdad porque claro ha pasado un año es la sentencia y quieren que pase el tiempo simplemente claro que pase todo esto ya que nos dejen en paz que dejen el alma de mi hijo Hilo y Miguel en paz que lo dejen en paz imagínate te digo que eso ha sido duro para nosotros imagínate Daniel Sancho nos quitó el pan que nos daba mi hijo nos quitó la ayuda que nos daba mi hijo oye que duro que duro lo que dice el padre que duro lo que está diciendo el padre hoy en día hoy en día no tenemos esa ayuda Dios mío porque imagínate él sostenía a Darly también le ayudaba mucho y a mi nieta María Fátima mi hija Darly de la Candelaria quedó desempleada imagínate hoy en día no tenemos esa ayuda de mi hijo tanto que nos sacrificamos para que y él me decía papá ya deje de trabajar papá papi deje de trabajar imagínate hoy en día no hombre que eso si es duro para nosotros bueno pero Dios Dios está ahí en el cielo yo sé que él va a hacer justicia todo se lo dejamos en manos de Dios que se haga la voluntad de Dios Marce hace un año me dijiste que lo perdone Dios porque yo no lo voy a perdonar ¿ha cambiado algo? ¿hay algún mensaje que quieras enviar a la familia Sancho sabiendo que escribieron también un mensaje que nos consta lo leímos también en Mañaneros en nuestro programa en el que Rodolfo se puso en contacto directamente con Darly un año después y a la espera de esa sentencia la familia Rieta Arteaga quiere responder a ese mensaje quiere enviarle algún mensaje pues no Dani ya lo que yo dije y repito sí que Dios que lo perdone Dios eso yo no me no me no me retracto es que ella no tiene por qué perdonarlo es que es así ella no tiene por qué perdonarlo es que le ha arrebatado a su hijo ella no tiene por qué perdonar a Daniel ni mucho menos es que no ni aunque Daniel vaya a pedir perdón por lo que hizo ella no tiene por qué perdonarlo porque lo que ha hecho es arrebatarle a su hijo es que es normal que esta señora se sienta así es totalmente normal que lo perdone Dios porque la verdad es que yo lo que ese señor hizo no tiene comparación porque mi hijo no era un santo pero mi hijo era bueno sobre todo con su papá y con su hermano con su hermano yo entonces qué qué voy a decir tantos comentarios en la tradición porque yo escucho yo siempre veo los noticieros que una cosa que otra que no encontraron todos los restos que no sé que eso eso a mí me tiene qué te digo no sé la mata por dentro yo a ese pienso cuando estoy solita me siento señor será verdad será mentira a darle le pregunto no mami que encontraron todo pero yo escucho el noticiero otra cosa diferente yo miro el noticiero y yo miro el celular porque yo tengo un celular que son personas autogenarias que evidentemente ahora después de de un año Adela como pueden entender están viendo absolutamente todo en la televisión en un primer momento se le intentó proteger de alguna manera como pueden entender todos no contándole todo lo que había ocurrido pero se le tuvo que contar y ahora es cuando ya están viendo cómo cómo está todo a lo que se enfrenta Daniel Sancho y claro pues están completamente destrozados y como decía como nos decía Leobaldo han perdido un miembro muy importante de su familia han perdido una persona muy importante y claro pues al final es la imagen de esa como decía yo de esa desidia de esa tristeza y de que prácticamente ya no tienen fuerzas para enfrentarse a esa sentencia del jueves reitero las gracias que le has dado tú en nombre de de todas las personas que estamos aquí en el plato por atendernos ya no solamente por las horas sino por el momento tan duro y tan especial para ellos doña Marcela muy buenos días desde aquí desde Madrid desde Mañaneros yo le quiero preguntar claro la justicia divina pues esa ya veremos cuál es porque sólo la imparte uno pero la justicia terrenal ¿qué sentencia considera usted que sería justa? ¿cómo que se llama? ¿cuál sería la sentencia justa? para lo que decidan no puedo decir una cosa porque la verdad es que no sé no sé no sé no sé Dani no sé no sé no sé si lo matan hay un tamuerto entonces que háganlo no hay nada que lo suele las leyes de allá son diferentes a las de Colombia allá acá las cosas son diferentes si esto hubiera sucedido acá en Colombia te está hablando te está hablando Adela mira claro usted lo decía antes tiene una sensación de resignación a su hijo nadie se lo va a devolver hay algo que ha dicho a mi compañero Dani que es que no me han dicho toda la verdad usted qué piensa que le han ocultado ¿por qué ha dicho esa frase? porque hay muchos comentarios yo miro mucho la televisión yo tengo celular yo miro el celular y veo lo que dice que o sea que todo todo el cuerpo de mi hijo no lo encontraron yo no sé si es verdad o es mentira pero no sé no sé pobre mujer tío pobre mujer le han ocultado de que faltan partes del cuerpo se lo han ocultado me imagino que Darlene para no hacerle más daño y cuando hicieron el funeral decir que estaba el hijo completo y se lo ocultaron claro pero ella no es tonta ella mira la televisión y mira todo y se da cuenta de que no es que hay partes del cuerpo que no se encontraron nunca qué fuerte tío de verdad esto te destroza por dentro te rompe por dentro cuando escuchas que una persona mayor que ha perdido a su hijo de la manera en que lo ha perdido ella crea que le han dado el funeral y lo han enterrado completo y se está enterando de que no es así de que faltan partes del cuerpo qué duro no sé no sé eso me preocupa eso me duele y no sé no sé no sé eso es lo que le hace falta doña Margela para que ustedes puedan descansar el que salga esta sentencia y de alguna manera puedan empezar ese duelo real bueno ya le digo ay no sé no sé no sé esto me tiene no sé no sé no sé no sé no sé es normal no sé qué decirle no sé qué contestar porque no tantos comentarios que una cosa que dieron una cosa mañana otra pero siempre han dicho que no no encontraron todo el cuerpo de él entonces yo no sé a quién le creo dígame a quién le creo ya doña Marcela yo no vi ese cadáver yo no vi donde vinieron las cenizas yo no sé si de verdad vinieron las cenizas o no vino nada porque se vino sellado entonces no lo sé bueno doña Marcela le mando un abrazo cariñoso porque porque es un momento muy duro muy delicado no este solamente sino el año que usted lleva y como bien decía pues ha perdido un hijo veremos qué es lo que ocurre con esa sentencia la vamos a conocer en los próximos días en los próximos tres días pero de verdad le mandamos un abrazo muy muy fuerte desde aquí un saludo un abrazo grande gracias gracias luego hablaremos con Juan Ospina que es Ospina perdón que es el abogado de esta familia semana clave para conocer la sentencia de Daniel Sancho Mañanero se despliega por todos los puntos de la noticia que duro es ver a los padres que duro es ver a los padres y ahora enterarte que no saben casi nada del caso porque se lo han ocultado que es normal que se lo oculten para que no hacerles más daño y ellos que ahora se están volviendo a informar y están removiéndolo todo se dan cuenta de que joder de que hay más cosas de las que ellos no sabían y se están enterando ahora tío me parece muy fuerte desde Tailandia a Colombia y a partir de la una de la tarde estaremos en directo también con Juan Gospina abogado de la familia de Edwin Arrieta será hoy en Mañaneros vale hasta aquí lo de Mañaneros que os quería que os quería mostrar vale porque Mañaneros se dedicó casi toda la mañana a hablar del caso pero lo importante que era escuchar a la familia Arrieta creo que ya lo hemos hecho que los hemos escuchado porque creo que es que es justo también tener que escucharlos que no se le ha dado voz absolutamente en nada en todo este proceso ¡Suscríbete al canal!